¿Qué es la dictadura? La dictadura fue basada en un plan económico, un plan económico que en ese momento fue introducido a la fuerza, fue impuesto por la fuerza con métodos obviamente que ya conocemos, de secuestro, de tortura, de represión. Pero las políticas que impusieron son las mismas que están imponiendo hoy en día. Hoy en día tenemos un gobierno que ha utilizado distintos métodos, pero las políticas son muy parecidas. Tenemos en nuestro país una deuda externa similar a la que dejó la dictadura. Tenemos las mismas desigualdades que provocaron un gobierno de facto con el gobierno que tenemos hoy elegido tristemente en las urnas. Por eso es indispensable que sepamos lo que significa mantener viva la memoria. Cuando yo hablo de mantener viva la memoria no hablo solamente de nuestros compañeros desaparecidos. Hablo de que no es posible para aquellos que creemos en un gobierno en donde haya justicia social, independencia económica y soberanía política, como para aquellos que creen que con la democracia se come, se cura y se educa, no son posibles sin memoria, sin verdad y sin justicia. Gracias.